La ciudad de Las Piedras. ¿Se vinieron con todo? Sí, nos vinimos con todo, viajamos toda la noche, estuvimos acá bien tempranito, ya desde bien tempranito de acá. ¿Qué tienen para ofrecer? Tenemos, mirá, sombreritos, bufandas, remeras de todo tipo, alternativa, alternativa a flúor, la oficial, la hay que hablar, y los talles chiquitos hasta los más grandes, o sea, talles para todos los niños. Lo que no vi fue la camiseta de Tacuarembora, ¿no la tienen? No, aunque te parezca mentira, no tenemos, no. Fuimos a Tacuarembora otra vuelta cuando jugaban contra nacional, vendimos lo que conseguimos, pero para este viaje no conseguimos. ¿Cómo andan los precios? Bien, mirá, tenés gorritos, tenés desde 100 pesos en adelante, hasta 250 los más caros, que son los más bochincheros, los más lindos, ¿viste? Pero tenés en esa gama, tenés para elegir de todo precio. ¿Las camisetas ahí, desde las más chiquitas? Desde niños, de 250 pesos, poné hasta 350 según el talle, y después las de adultos, 400 pesos. ¿Cómo viene la venta? Bien, para hacer la hora que es, el día anterior, bien. Viene bien, por suerte. ¿Van a quedarse esta mañana? Sí, si la intendencia nos permite, que tenemos unos problemillas, y nos vamos a quedar hasta mañana, sí, mañana ya armamos en el estadio, todo el día. ¿Les han complicado por estar aquí? Sí, está bien, nos habíamos armado medio grande, nos habíamos puesto en las columnas, pero ya nos explicaron cómo era la mano, y hablamos con un par de personas, y parece que vamos a tener suerte. ¿Y lo que más sale, qué es? La camiseta. Sí, sí, por lejos. ¿Ya tienen numeradas las camisetas? Sí, todas vienen con el tono, porque todos quieren, cada tanto viene alguno que quiere un número X, pero por lo general todos quieren el tono, todos. Gracias. 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 Gracias.